A raíz del inicio de la pandemia del coronavirus, Nicaragua comenzó a implementar las teleclases que son brindadas por los canales de la televisión pública en señal abierta 6 y 15. Para este fin de semana los maestros darán seguimiento a los temas que se imparten de forma física en los turnos de lunes a viernes. En educación inicial continuamos con el tema motivador, pertenezco a una familia que me cuida y me quiere y el contenido que se va a desarrollar es la sensación y percepción del propio cuerpo. En educación especial, en asignatura Conociendo mi Mundo en segundo grado, vamos a desarrollar el contenido, partes del cuerpo humano, la cabeza, tronco, extremidades y principales órganos. Las teleclases ayudan a mejorar en el reforzamiento escolar de cada estudiante. De primero a tercero grado le estaríamos compartiendo el tema grupo fonemático S, Z y C. Tercer grado, las reglas generales de acentuación, específicamente las palabras agudas. En el caso de cuarto a sexto grado, poemas de Rubén Darío. En el caso de sexto grado, estaríamos desarrollando el tema de las clases de palabras. Estas teleclases se brindan de 7 de la mañana a 2 de la tarde, los días sábados. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.